¡Adiós! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 La verdad que fue maravilloso y reconstruimos muchas cosas que estaban ahí algunas imatrices, algunas heridas las reconstruimos gracias a... ¡Gracias a la reflexión! La vida es cada día diferente y bonito cada día, cada mañana es una nueva oportunidad y hay que... por mí ¿Dónde, dónde estás? Si no hubiera fin te haría dado de tiempo ¡Vamos! No hay nada No hay nada más difícil que comerte a ti ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!